Bien chicos en este vídeo vamos a ver ahora determinar si un número es primo, vamos a ver vamos a crear una cajita de forma de determinar si un número es primo. Primero nos vamos a nuestro menú vamos a agregar una opción y esto ya es re sencillo ¿no? vamos a ver 6 y vamos a ver si es primo se pone primo directamente porque se entiende y aquí a salir ya le vamos a agregar 7 porque ya terminamos y no queremos calcular nada más y en sí podríamos seguir haciendo con el factorial y todo bueno pero hasta aquí nada más y luego le seguimos entonces primo vamos a determinar un algoritmo de forma que que determine si un número es primo el algoritmo de primo ya lo vimos en uno de los vídeos así que aquí vamos a agregar la opción número 6 a este case vamos a agregar la opción número 6 2 puntos begin y en tengan en cuenta eso no begin y en como lo abro yo porque después se pierde y dice dónde está el punto y coma dónde está begin y en y listo ya se aseguran que está abierto y cerrado esto bien vamos a pedir un número bueno voy a copiar lo mismo del anterior pero voy a pedir un número si voy a pedir ingrese un número ahí está y voy a leer una variable por ejemplo no a sino que lo voy a poner en la variable n esta variable n va a ser como está en el principal variable global pero obvio que ya está yo ya sabía que ya estaba entonces estoy reutilizando esa variable si no va a haber ningún problema ahora vamos a ver tengo la variable n quiero un algoritmo que me determine si un número es primo por tanto lo que vamos a hacer es crear una cajita y determinar si es un número primo vamos 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 a pasar por aquí un valor si un número y aquí vamos a determinar si si es primo que devuelva true pero si no es primo que devuelva false en si el algoritmo de primo ya devolvía un valor true o false si y ese valor yo quiero que salga por aquí ya sea este o sea este estamos bien pero uno de los dos tiene que salir por tanto ya sea false o sea true uno de los dos tiene que salir bien por tanto la cajita va a devolver un tipo bolear bien vamos a determinar si un número es primo o no pero esto lo vamos a hacer como una función porque si se dan cuenta devuelve un único resultado te dice che es verdadero o es falso va es falso o es verdadero bueno como es un único resultado listo christian hacerlo en función porque sería re fácil más fácil en función primo vamos a decir que va a ingresar un número n o el nombre que vos quieras integer dos puntos y va a devolver un bolea si bolea perfecto vamos a hacer begin y en punto y coma aquí está vamos a hacer el algoritmo del primo bien y algunos se preguntan cómo sería el algoritmo del primo eso sí lo vimos pero lo vamos a ver un poquito de por ejemplo si yo tengo el 5 vamos a crear una variable bandera que esté para arriba si si la variable está para arriba o significa que es verdadero el número para mí es primo un número es primo cuando es divisible por uno y por él mismo si tomando este concepto todo número sería primo o no entonces yo yo tomo la idea que mi bandera mi mano estaría arriba si sería primo todo el número yo sé que es divisible por uno y por él mismo todo número es divisible o no lo que yo quiero hacer es buscar entre los valores intermedios 2 3 y 4 si yo quiero preguntar esta pelotita celeste lo divide al 5 esta pelotita de 3 lo divide al 5 esta pelotita 4 lo divide al 5 este 5 es el n es el número que queremos analizar estamos de acuerdo ahora quiero preguntar si estos números los dividen si cómo haría eso si te das cuenta lo primero que vamos a hacer es crear esta bandera en verdadero sea que esté para arriba por lo tanto yo voy a crear aquí me voy a crear una variable lógica un variable local que se llame volia 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 perfecto creo una variable primero una variable van le voy a asignar true porque todo considero que todo número para mí es primo luego si se dan cuenta aquí este 2 lo voy a decir que es la variable y porque si pone un 4 sería desde 1 hasta 4 o no y por qué valor empiezo a analizar por el 2 por el 3 por el 2 si te das cuenta siempre empiezo a analizar por el 2 por tanto voy a crear una variable y que sea de tipo entero y integer y aquí vamos a poner que la variable y sea de tipo o integer ahí está va no integer sería 2 y ahí está 2 por qué porque todo número que empiezo siempre empiezo a analizar por el 2 bien siempre empiezo a analizar por el 2 lo siguiente del primo era preguntar why mientras que mientras la bandera siga siendo verdadera o sea siga siendo primo el número y and vamos a hacer un i esa variable y hasta dónde tiene que llegar la variable y fíjate esta tiene que llegar tiene que ser 1 tiene que ser 2 luego tiene que ser 3 4 así hasta el propio número si esto es n la variable y tiene que llegar hasta aquí tiene que ser menor al propio número bien tiene que ser menor entonces la variable y tiene que ser menor al número pero cuál es mi número n el que estoy pasando como parámetro lo uso y pongo aquí do vamos a hacer un begin y n y aquí lo siguiente es preguntar si estas pelotitas lo pueden dividir al número o sea si son divisibles y eso ya lo vimos por lo tanto vamos a preguntar si vamos a preguntar un if si el número le saco el resto con la variable i o sea estoy haciendo a este número le estoy sacando el resto con esta variable si ese resto es igual a 0 entonces que vamos a hacer vamos a abrir un begin y n si este número i lo pudo dividir al número n significa que el número ya no es primo significa imagínense aquí el 4 el 2 lo divide al 4 si no por tanto la bandera se tiene que apagar y tiene que valer falso significa que el número dejó de ser primo entonces aquí vamos a poner a van le signo falso perfecto ahora pero puede ocurrir que no se pueda dividir como en el caso de aquí el i lo divide al n no el 2 no divide al 5 por tanto probamos por un número siguiente el 3 el 3 lo divide al 5 y así vamos probando entonces si esto no se llega a cumplir vamos a abrir un else y vamos a abrir un begin y n ahí está y aquí para este lado lo único que vamos a hacer es incrementar la variable i en 1 para preguntar por el valor siguiente luego hace 2 y así hasta que el i sea menor al propio número bien entonces una vez que ya terminaste el algoritmo el primo vamos a decir che ya termine entonces listo aquí al final vamos a poner que aprimo que es la función que le tenemos que devolver dónde está almacenado el resultado en qué variable que variable dice que está guardado el resultado estaría guardado en la variable van en la variable y en la variable n donde está guardado que dice bien está guardado en la variable va por tanto aquí vamos a poner bien punto y listo eso que se devuelve corresponde sí porque fíjate que la función devuelve un boolean y luego tu variable que está devolviendo es boolean entonces no hay ningún problema está perfecto ahora lo que vamos a hacer aquí en la opción número 6 está bien vamos a llamar a la función primo primo vení te vamos a utilizar y te voy a pasar este dato n está perfecto ahí pero esto me devuelve un boolean por tanto ese boolean lo puedo guardar en una variable una variable no sé el resultado rp le pongamos resultado de primo si esta variable de qué tipo sería si la función te devolvió un boolean esta variable tiene que ser tipo boolean vamos a ponerla aquí rp vamos a volver aquí y aquí vamos a preguntar acuérdate que puede ser true o false entonces vamos a copiar lo mismo que teníamos hace rato si hicimos uno parecido a un ejemplo similar aquí se acuerdan este de multi bueno podemos copiar lo mismo ya que lo tenemos ahí y lo vamos a pegar aquí si tal cual pero aquí en vez de multi sería rp vamos a preguntar si esta variable es igual a true significa que el número es primo y para el otro lado no es primo así de sencillo o no bien analizamos ese resultado de la función y si es primo o no es primo vamos a probar ahora si funciona o no primo el 6 ingreso en un 6 determino un 5 5 es primo está perfecto 5 es primo voy a ingresar el 6 de vuelta bien ingreso el 4 el 4 no es primo porque existe un divisor que es el 2 o no el 1 el 4 y el 2 por tanto el número con que haya un divisor aparte de el número el 1 y el propio número ya deja de ser primo en cambio el 5 solo es divisible por 1 y por 5 no hay ningún otro divisor intermedio por tanto el número aquí es primo bien ingrese para salir el 7 7 si se tendría que salir bueno no hay una opción 7 aquí por tanto aquí vamos a crear para terminar esto la opción 7 que sería mostrar un mensaje de despedida vamos a salir un begin y end y aquí vamos a poner un mensaje de despedida para una opción 7 porque mi menú dice que cuando es salir es el 7 gritenle adiós si perfecto y luego aquí la opción se tiene que terminar cuando la opción sea no 4 sino igual a 7 de esa forma cuando ejecutan esto ingresa un 7 adiós se termina vieron de esa forma hemos terminado esta parte del algoritmo de primo es re sencillo ya le hicimos un ejemplo parecido así que esto es sencillo además eso lo teníamos ya practicado ya el algoritmo de primo desde el año que tiene que ir a la parte del algoritmo de rep alimentos la parte del algoritmo de el gramatón lo teníamos que se termina que tenemos el aquí te